Señor Tolentino, pero te hablas muy claro, ¿contra quién es tu lucha? Contra la prensa secuestrada, mardita y bandida Pero tú no estás fácil, te van a someter a la justicia Una justicia hecha de estierco, de headsets, que no sirve para nada Tú no puedes estar hablando así de la justicia, te van a meter en un lío Mientras esta justicia tenga fiscales que lleguen a ese puesto porque hacen antesala ¿Antesala? ¿Pero cómo así? ¿Qué es eso? Aquí hay fiscales, una base de locas de mujeres que han llegado ahí Porque bajan, se bajan en la mesa y suena así ¡Y lo nombran fiscal! ¿Pero a qué tú te refieres? Aquí están nombrando fiscales y jueces bajo la mesa ¿Ok? ¡Baja aquí! ¡Qué joder, eh! ¡Qué cosa tan grande! Abusadores, no jodas, hombre Sin nadie que intervenga Aquí no hay dirección No hay sanciones Por el amor de Dios Por Cristo crucificado Y San Judas Tadeo, patrono de lo imposible ¡Y lo nombran fiscal! ¡Aquí! ¡Están nombrando fiscales y jueces bajo la mesa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡BAMADU velocidade!